¡Buenos vídeos soy Pimpín! ¡Buenos vídeos soy Pimpín! ¡Buenos vídeos! ¡Buenos vídeos soy Pimpín! ¡Pimpín! ¡R İyi! ¡Pothe usado! ¡Aprétale...! ¡Aprétale! ¡Aaaaaaaah! ¡¡Pfff! ¡AAAAAaaaaah! ¡¡Bio! ¡¡Pfff! ¡Bio! ¡Ya ahora me loco! ¡Mue loco! ¡Se desplazan! Mi labio Adiós a uno youtuber ¿O te voy a mover? Yo te voy a hacer un poco Yo te voy a hacer un poco y todavía no ¿Me jugaron? Estoy bien este es un buen efecto este sí no es un nada son tan solo segundos chicos para llevarse la victoria muchas gracias por participar y por supuesto el EPI de la partida es ese Wukong con ese casi triple asesinato donde está el Wukong un saludo al canal de EPI ya bueno soy un maricón es como un baile de disco ¿qué ha hecho wey? tan todo bueno hablando cumbia wey cumbia con disco cumbia su pañuelo esa huella cueca wey ya estamos maraqueando un saludo a la vuelta la vuelta que no es un saludo a la vuelta Gracias por ver el video.